¿Por qué hoy en mi tranquilidad, si es tan grande esta ciudad, hoy te tuve que encontrar? Oh, que tu sonrisa despertó sentimientos que guardé con candado en un cacón ¿Por qué eres el peor amor que he conocido? Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte, haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, ni sonrías más, pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad, trátame mal, ayúdame con eso ¿Por qué te atreviste a saludar con un beso sin pensar hoy en mi fragilidad? Y sé que mañana yo seré la culpable de esperar Dejarte escapar sin preguntar por qué Eres el peor amor que he conocido, tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte, haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, ni sonrías más, pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad, trátame mal, ayúdame con eso Eres el peor amor que he conocido, tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte, haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, ni sonrías más, pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad, trátame mal, ayúdame con eso Ayúdame con esto